Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Felipe I de Castilla, más conocido como Felipe el Hermoso, con él llegarían los Habsburgo a reinar en España bajo el apellido Austria. Él sería un hombre ambicioso y mujeriego que fue capaz de apartar a su esposa solo por su sed de poder, queriendo para sí mismo la corona de Castilla, la cual le pertenecía únicamente a su esposa, la conocida Juana la Loca. Esta biografía es realizada por petición de Martín Balbi, Silvana Masaz, Ángela Sotomayor, Juli y Glenis Torrico. Felipe de Asburgo y de Valois nació el 22 de julio de 1478 en la ciudad de Brujas, en el condado de Flandes, actualmente Bélgica. Fue hijo del emperador del sacro imperio romano germánico, Massimiliano I de Asburgo y de la primera esposa de éste, la duquesa María de Borgoña. El matrimonio tan solo tendría dos hijos, siendo Felipe el hijo primogénito. Cuando él tenía cuatro años, su madre moriría tras sufrir una aparatosa caída de caballo. Esta muerte fue muy dolorosa para toda la familia. Cuando María de Borgoña falleció, Felipe fue el heredero del ducado de Borgoña, además de heredar muchos títulos nobles y una gran fortuna, ya que su madre era una de las mujeres más ricas de Europa. Su padre se haría cargo de los dominios heredados debido a su minoría de edad, pero enseguida surgieron numerosos problemas, ya que en el pasado se habrían firmado varios tratados donde se reconocía que el reino de Francia se quedaría con los dominios de la fallecida María de Borgoña. Esto ocasionaría que el pueblo se levantara y que hubiera distintas revueltas. Además, Felipe sería brevemente secuestrado en la ciudad de Brujas. Este hecho marcaría seriamente su infancia. Después de muchos años reclamando su herencia y sus derechos como hijo de la duquesa de Borgoña, Felipe fue reconocido como el heredero de todos aquellos dominios a la edad de 15 años. Un año después, su padre abandonaría la regencia de Borgoña y dejaría que su hijo empezara a gobernar en solitario, pero debido a su gran inexperiencia y a su falta de interés, el joven sería ayudado por unos consejeros y un grupo de hombres nobles que serían los que realmente gobernarían en el ducado. Felipe fue creciendo, convirtiéndose en un muchacho alto, atlético y muy deportista. Dicen que era activo y que enseguida atraía la atención de las jovencitas. Él era un joven que disfrutaba de la vida, le gustaba comer y beber, los bailes, la música y realizaba largas partidas de caza que duraban bastantes días. Fue un mal estudiante, no prestaba atención a las lecciones ni tampoco mostraría interés por el gobierno de sus dominios. Felipe también fue un hombre muy mujeriego, consiguió seducir a las mujeres con mucha facilidad, ya que era demasiado extrovertido y muy seductor. Era habitual sus escarceos amorosos, llegando a tener una gran colección de admiradoras y de amantes. El joven era risueño, egoísta, ambicioso, frívolo, calculador y amante de la diversión. Massimiliano I de Habsburgo tenía grandes planes para sus dos hijos, Felipe y Margarita, así que decidió realizar las mejores alianzas matrimoniales posibles. Tras meditarlo durante algunos años, finalmente decidió que su alianza sería con los reinos de Castilla y Aragón, ya que estos no simpatizaban con el reino de Francia y serían buenos aliados si hubiese conflictos. Felipe fue comprometido con la princesa Juana y su hermana pequeña, Margarita, sería comprometida con el heredero de la corona castellana y aragonesa, el príncipe Juan. Este doble enlace sería muy importante, tanto para la familia Habsburgo como para los reinos de Castilla y de Aragón, creándose así una gran alianza. Cuando la princesa Juana llegó a Flandes, tras un aparatoso viaje por mar que casi hace naufragar a su navío, se encontró con que su prometido no se encontraba presente para recibirla. Felipe se encontraba una partida de caza que duraría varios días, ya que él no sentía interés por casarse con aquella princesa castellana, así que durante aquellos días se dedicaría a la caza y entretenerse con varias amantes. Cuando finalmente el duque decidió hacer acto de presencia, Juana y él se enamoraron a primera vista. Fue tan la atracción que sintieron el uno por el otro, que los jóvenes mandaron a que se celebrase la boda lo antes posible, así que el 20 de octubre de 1496, la pareja se casaría en la pequeña localidad de Lier, en Flandes. Él tenía 18 años en el momento de la unión y ella 16. Nada más casarse, la pareja consumó su matrimonio y dieron rienda suelta a su gran pasión. Felipe sentía una gran atracción por su esposa y le parecía muy hermosa, pero Juana se quedó rápidamente embarazada, así que el duque se desencantó enseguida de ella, entregándose por completo a nuevas amantes. Su esposa estallaría en celos ya que estaba locamente enamorada de él y entonces empezaron los primeros problemas matrimoniales. Todo aquel amor, felicidad y sentimientos se convirtieron en discusiones diarias y muchos reproches. Su relación se volvió tóxica. Felipe empezaría a odiar a su esposa, aunque seguía sintiendo una gran pasión por ella, y Juana cada día estaba más enamorada de él, pese a las infidelidades. Su relación se basó en grandes discusiones que eran seguidas de pasionales reconciliaciones. Felipe empezó a pasar más tiempo junto a sus consejeros y hombres de confianza, empezó a interesarse por la política y cogería las riendas de su gobernación. Él intenta permanecer alejado de su esposa el mayor tiempo posible. El duque empezó a gozar de una gran popularidad y fue muy querido por su pueblo en aquellos tiempos. Felipe era invitado a numerosas reuniones y fiestas, acudía a los banquetes y a grandes bailes. En muchas ocasiones era acompañado por su esposa, ya que Juana no quería dejarlo solo en ningún momento, por miedo a que intimase con alguna muchacha, así que su esposa la acompañó a estas fiestas, aunque ésta estuviera en avanzado estado de gestación. Durante sus primeros años de casados, se vivieron auténticos problemas sucesorios en los reinos de Castilla y de Aragón. El príncipe Juan, el cual estaba casado con la hermana de Felipe, moriría sin descendencia, así que la hermana mayor de Juana, Isabel, la cual se había convertido en reina consorte de Portugal, se habría convertido también en la heredera de los donos españoles. Pero ésta moriría al poco de ser reconocida como princesa de Asturias, así que su hijo, Miguel de la Paz, se convertiría en el heredero de los donos de Portugal, Castilla y Aragón, pero este niño apenas viviría un año, así que tras su muerte, la princesa Juana se convertiría en la heredera de los tronos de Aragón y de Castilla. Felipe y su esposa abandonarían los Países Bajos, donde dejarían a sus deshijos pequeños e iniciarían un largo viaje hasta tierras castellanas. Por su paso por Francia, fueron recibidos por el rey, Luis XII, y éste, al verlos, pronunciaría estas palabras, He aquí un príncipe hermoso, desde entonces Felipe sería conocido como el hermoso. El viaje en matrimonio se hizo demasiado largo, ya que el duque quería demostrar su gran poderío, así que junto a ellos viajaron muchos carruajes que transportaban finas y carastelas, muebles y vasijas. Además, fueron muchos los soldados y guardias que acompañarían a los príncipes, los cuales portaban vistosas armas y armaduras. Además, Felipe mandaba hacer largas paradas en las poblaciones cercanas, donde mostraba su gran poder. La llegada a España estuvo llena de infortunios, al menos para Felipe. Nada más pasan los Pirineos, fueron víctimas de grandes nevadas que retrasaron ligeramente su viaje. Después, el duque padeció de hemorroides, provocándole un dolor insoportable que le impedía montar a caballo, así que tuvo que ser curado por un curandero de un pequeño pueblo. Una vez recuperado, continuó su viaje hacia Toledo, pero antes de llegar, enfermaría de sarampión. Todo aquello fue tomado como un mal augurio, pero finalmente la pareja llegaría hasta Toledo, donde fueron reconocidos como príncipes de Asturias. Los reyes católicos se mostraron muy atentos con Felipe, le trataban con cariño y educación, pero el príncipe no sabía hablar castellano y apenas podía comunicarse con ellos, utilizando a su esposa como intermediaria. Felipe recorrería algunos bordeles y disfrutaría los placeres de la carne. Mientras tanto, su esposa se encontraba de nuevo embarazada, así que cuando el príncipe se cansó de vivir en Castilla, organizó todo para su vuelta a flandés. Los reyes católicos intentaron convencerle para que se quedara a vivir en tierras castellanas, pero éste no quería permanecer allí por más tiempo. No sentía interés ni por la cultura ni por la familia de su esposa, así que no se encontraba a gusto en Castilla. Juana fue convencida por su marido y por sus padres de que ella permaneciera en tierras castellanas debido a su avanzado estado de gestación. Felipe regresó al sol a flandés, allí disfrutaría la vida como si fuese soltero, se ocupó del gobierno de sus dominios, seguía acudiendo a los banquetes y a las fiestas, además de compartir su lecho con numerosas amantes, en especial con una dama de la corte, de cabellos pelirrojos. Cuando Juana alumbra a su cuarto hijo, el cual se llamaría Fernando, ésta regresaría a los Países Bajos y se daría cuenta de la aventura amorosa de su marido. Juana cortaría los cabellos pelirrojos de la muchacha, esos que tanto le gustaban a Felipe, y le hizo un corte en la cara, afeando su jovenil rostro. Cuando el príncipe se enteró de aquello, se presentó ante su esposa y tras protagonizar una gran pelea, donde Felipe golpearía varias veces a Juana, ambos tuvieron una apasionada reconciliación, donde volverían a engendrar una hija más. En el año 1504, la reina Isabel la Católica falleció, así que Felipe empezó a organizar todo para partir de inmediato hacia Castilla, él quería sentarse en el trono lo antes posible. Al príncipe le aconsejaron de que no zarpasen hasta que no pasara el mal tiempo, ya que una serie de tormentas muy violentas estaban azotando parte de las costas europeas, pero Felipe no hizo caso y una vez más dejó a sus hijos en los Países Bajos, mientras él y su esposa se embarcaban hacia Castilla, pero debido al mal tiempo tuvieron que atracar en Inglaterra hasta que las tormentas les disen un respiro para seguir navegando. Nada más llegar a tierras castellanas, el pueblo y gran parte de la nobleza aclamaría a los recién llegados, teniendo así un gran número de partidarios. El reino de Castilla había estado bajo la regencia de Fernando el Católico tras la muerte de la reina Isabel, pero este se mostró muy receloso a abandonar su cargo, además no confiaba en su yerno ya que Felipe le pareció un hombre demasiado soberbio y ambicioso. Fernando abandonaría Castilla volviendo al reino de Aragón, desde allí decidiría casarse de nuevo con la princesa germana de Foix y engendrar así un hijo varón que pudiera heredar el reino aragonés y así evitar que su amado reino cayera en las manos del ambicioso Felipe y de su hija Juana, la cual estaba completamente cegada por amor. Nada más sentarse en el trono castellano junto a su esposa, Felipe tomó el control de todo. Juana aceptaría un reirado conjunto ya que era lo que quería su marido, aunque ella sería rápidamente apartada y puesta en un segundo plano. Felipe empezó a gastarse una gran cantidad de dinero procedente de las arcas reales para entregárselo a los nobles flamencos y castellanos, ganándose así la lealtad de todos ellos. Felipe y su suegro Fernando el Católico tenían sus propios planes y la reina Juana prácticamente sobraba para ellos, así que ambos se reunieron para firmar la concordia de Villafáfila. Felipe no quería compartir la corona castellana con su esposa y Fernando no quería que su hija heredase algún día la corona aragonesa, así que ambos firmaron para que los reinos de Castilla y Aragón fueran independientes. Además, en el tratado declaraban a Juana como loca, apartándola entonces del trono y del poder. Felipe empezó a reinar en solitario, además él intenta permanecer lo más lejos posible de su esposa, pero ella volvería a quedarse embarazada en una de sus reconciliaciones. La pareja se instalaría en el palacio de los Condestales de Castilla, en Burgos. Allí el rey enfermaría gravemente. Según cuenta la leyenda, Felipe habría bebido agua helada tras un partido de pelota. Esto le ocasionaría la muerte. Felipe fue cuidado durante los días que duró su agonía por su esposa. Juana no abandonaría a su marido, aunque estuviera en avanzado estado de gestación. Ella curaba sus heridas, le daba de comer y de beber. Felipe sufrió de altísimas febres y tenía dolorosas ilusiones por todo el cuerpo. Dicen que el rey se arrepintió en aquellos momentos de no haber valorado y amado más a su esposa. El 25 de septiembre de 1506, Felipe falleció a la edad de 25 años. Juana quedó rota de dolor con su muerte y se negaba a alejarse del cuerpo de su marido. La reina decidió que el cuerpo de su esposo tendría que reposar en Granada junto a los de su madre, Isabel la Católica, así que preparó todo para iniciar aquel largo viaje. Además, el propio Felipe pidió que su corazón fuera enviado a Bruselas, algo que se hizo nada más fallecer. El séquito que acompañaba a la reina y al féretro del rey solo viajaban de noche y descansaban por el día. Dicen que la visión de aquella comitiva era bastante tétrica, ya que solo caminaban durante la noche, vestidos de riguroso luto y alumbrados por antorchas. Esto aumentaría más los rumores que decían que la reina Juana había perdido completamente la cabeza. Juana alumbraría a su última hija mientras trasladaban el cadáver de su marido a la ciudad de Granada. El rey Fernando el Católico decidió reunirse con su hija mientras ésta seguía viajando con aquella comitiva nocturna. Fernando aconsejaría a su hija el pasar una temporada en la localidad de Tordesillas para que se recuperara un poco de aquel shock emocional y Juana aceptaría lo que no sabía es que iba a ser engañada por su propio padre. La reina fue encerrada de por vida en la torre de Tordesillas junto a su hija menor mientras que el cuerpo de su marido se había depositado en un monasterio cercano. Allí permaneció durante muchos años sin recibir un entierro digno hasta que su esposa falleció en el año 1555 a los 75 años. Después ambos serían trasladados y enterrados en la capilla real de Granada. Hay muchas teorías sobre la muerte de Felipe, algunos historiadores creen que murió por sufrir una neumonía, otros creen que la ingesta de agua helada le provocaría altas fiores y que le provocaron la muerte, pero la teoría más aceptada es que Felipe fue víctima de un envenenamiento debido a las erupciones cutáneas que padeció antes de morir. El rey tenía muchos enemigos y había ciertas personas que no querían que se sentase en el trono castellano, aunque muchos historiadores apuntan directamente al rey Fernando el Católico ya que le interesaba mucho que Felipe falleciese y así quedarse él con la regencia del reino de Castilla. Además, Fernando no sentía ninguna clase de simpatía por su yerno, además de que así el reino de Aragón no caería en las manos ni de Felipe ni de su hija Juana, por eso ésta sería apartada posteriormente por su progenitor, encerrándola en tordesillas de por vida. Felipe fue un hombre ambicioso, no supo apreciar a su esposa y tal vez se sentía agobiado por ésta, él no estaba dispuesto a volcarse exclusivamente en su esposa, tenía otros intereses y no era un hombre de una sola mujer. El rey sólo quería poder y fue capaz incluso de declarar a su esposa de que estaba loca sólo por conseguir una corona, no dudó en mentir sólo por centrarse en un trono. De Felipe sólo se puede decir que era un hombre egoísta y ambicioso, él no valoró jamás a su esposa y sólo se arrepintió de no haberla amado lo suficiente cuando estaba a punto de fallecer. Él no merecía la corona castellana y aún menos una mujer como Juana que le adoraba y le amaba por encima de todo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipe el Hermoso, espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Fuisteis muchos los que me hicisteis esta petición y por no alargar ni hacer tan aburrido el inicio, al principio del vídeo sólo he mencionado 5 de vosotros, así que ahora mencionaré a los demás. Siento las molestias. Esta biografía es talizada por petición de Martín Tello, Tunce Bazán, María Valentina Saldarriaga, Nicoleta Coltún, Lisset Ovario, Marica Lapiz, Sweet Zumeco, Ana Cristina Domínguez, Lía Villanueva, Alice Coffey, Karen Mercado y Guayo Recinos. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a José López y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!